FOTOGRAFÍA CALLEJERA Hola, muy buenas. Bienvenido al curso de Fotografía Callejera. Seguimos con esto de cómo empezar en la fotografía callejera y cómo disparar a personas que nos den la espalda. Me gustaría darle una mención a la frase, a la cita que te he puesto al empezar este vídeo. Es de Ansel Adams y dice que una buena fotografía se obtiene sabiendo dónde pararse. Pero en este vídeo vamos a hablar de cómo disparar a las personas que nos dan la espalda mientras se salen del patrón. ¿Pero qué es salirse del patrón en fotografía? Te lo voy a explicar de una forma muy sencilla que lo vas a entender perfectamente. Si vemos a 2000 tipos mirando hacia un lado y a solamente un tipo mirando hacia el otro lado, eso es salirse del patrón. Ese tipo de fotografía tiene muy buena y muy rápida lectura, le gusta mucho al espectador porque la imagen impacta. Eso sí, al igual que antes con los carteles hacíamos de la pesca nuestra fotografía, ahora tenemos que ser un poquito más rápido y aplicar la caza. Estos momentos son siempre fotografiables. Cuando tenemos la vista entrenada, no sé, es muchísimo más fácil encontrar a la persona que se sale del patrón. Parece que algo no concuerda. Parece que te lo han puesto ahí para fotografiarlo. Y tenemos que ser muy rápidos para tomar nuestra cámara, enfocar y disparar. Pero bueno, ya sabemos que con las cámaras de hoy en día, que son muy livianas y son muy rápidas, eso va a ser mucho más fácil. Mira esta foto que te pongo como primer ejemplo. Iba a tomar el metro, dirección donde está la flecha prácticamente en el centro superior de la imagen y seguramente iría con prisas, porque aquí en Hong Kong siempre voy con prisas. Y de repente ves que hay una señora en todo el medio. Aquí en Hong Kong respetan mucho las colas y se conoce que esta señora de más avanzada edad a lo mejor no entiende que tenía que respetar la cola. Para mí fue un flashazo en el encontrarme que esa señora me la habían puesto ahí para hacer la fotografía. Una señora que se sale del patrón, que el salirse del patrón es como un shock visual. Te da un flashazo y te das cuenta de repente que algo no concuerda. Es como ver entre 50.000 futbolistas del Real Madrid a una señora con un sombrero de flores. Al final es una cosa que choca. Y bueno, tenemos que estar preparados para hacer ese tipo de fotografía. ¿Te acuerdas de la cita que te he comentado al principio? Esa de Ansel Adams que decía que una buena fotografía se obtiene sabiendo dónde pararse. Si sabes pararte y darle significado a aquel que se sale del patrón, te va a ser mucho más fácil comunicar con tu fotografía. En esta siguiente fotografía también me encuentro a un ejército de soldados con traje. No sé realmente qué hacían y quiénes son, pero me llamó mucho la atención el verles tan uniformados con sus trajes y sus corbatas y formando como si fueran soldados. Y bueno, aunque ellos no me dan la espalda, sí que el principal, el sargento, el mando, el que les guiaba, sí que me la daba. Y bueno, pues también aquí se da la importancia centrándole en la imagen para darle el sentido de lo que va a esta lección de cómo salirse del patrón. Otra fotografía muy similar es esta que te muestro aquí ahora mismo, en el cual hay un grupo de señoras que están mirando hacia el horizonte, a lo lejos del mar, y hay una señora que parece que quiere participar y está de pie mirando a estas señoras y como queriendo participar en el grupo. Sabemos que las fotografías todas engañan, al final pues nos da una impresión de la que en realidad estaba pasando. Y en este caso pues he de reconocer que esta señora es la que estaba haciendo fotos al grupo. Y me llamó la atención de lo bien que guiaba al grupo para diciéndoles que hicieran una cosa o hicieran otra. Y bueno, pues estuve un rato observándola y al final pues capté esta fotografía en la cual ella se sale del patrón. Me encanta ir a una playa de Hong Kong, antes había más turistas, ahora hay menos con esto del coronavirus y con las protestas que hubo en Hong Kong. Pero se llenaba de turistas chinos y bueno, pues hay algunos que veían la playa por primera vez. Y bueno, pues al igual que la imagen anterior, yo creo que fue con una semana de diferencia, o dos semanas de diferencia, cuando realicé esta foto, igual pues vemos que se sale del patrón. Pues en esta imagen, al igual que la otra, engaña. Parece que esta mujer está haciendo una foto, que les quería hacer una foto a este grupo, que levanta la mano como saludando a un barco o a alguien que se acercase. Y la mujer que tenemos en primer plano, pues está apuntando o haciendo una foto hacia la derecha de la imagen. El caso es que, bueno, tengo una secuencia fotográfica, por cierto hay una lección que hablamos de las secuencias, tengo una secuencia fotográfica de esa fotografía que yo creo que hizo una especie de panorámica, que hizo un barrido a todas estas personas. Pero a mí me gustó mucho el resultado de esta fotografía porque veo que se sale del patrón. Son imágenes que impactan, son imágenes que tenemos que prestar un poquito de atención, que tenemos que ser rápidos, que tenemos que estar dispuestos y rápidos y preparados para la caza, y que siempre son momentos fotografiables y que impactan al espectador. Al igual que te comentaba en el vídeo anterior, salirse del patrón ya no es solo para las personas que nos dan la espalda. Si puedes hacerlo con personas que te dan la cara, también está muy bien. Salirse del patrón es un juego visual que invita a las personas a ver tu fotografía. Termino este vídeo invitándote a que veas el siguiente. También seguimos con el tema de cómo disparar a las personas que nos den la espalda y con otro tipo de truco que seguramente te ayude a observar mejor. Ya sabes lo que te voy a decir. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo. Y que no se te olvide. Ch, ch, a darle duro.